Me conocí gracias a mí, porque era mi cuñado, que era gerente de la hacienda, me lo había presentado a la hacienda, para que se pudiera hacer. ¿Y lo votó el colectivo? No, no. Y mis padres tenían el mismo, pero como tengo auto, no podía ser tan duro, boludo. Pero vamos a ver, antes salíamos, y después cuando mi hermana le cae todo la cabeza, fue lindo tenerla de hermana y de amiga, ¿no es cierto? Sí. Éramos amigas, y ahora mirá, no sé nada. Se mudó y no miró la dirección. Qué desgracia. Qué guacha. Qué querida, vos terminás de pegar la dirección. Pero aquella rosa mata y ella no muere, pero qué lágrima, se ha soñado. Pero a mí, que no me lo saca la cabeza, yo soy más que la almera, y ahí viene la discusión. La almera es chilena, no tengo que ver quién es chilena. Y le hablo de los dineros, del tema de actualidad, y lo que le he dicho es la liquidez. ¿Qué? ¿Eh? Qué churro la primero en salir. No. Eso se lo debe decir, yo no soy un pajero más como esto. ¿Ah, eh? Como una estorsa como dice una canción de cucha. Y yo le escribo que la mamuta, yo le mando. No. No. Me está escrito. Mi médico dijo, no hay hermandad. Lo le contamos ya. Y él trabaja con la próxima hermana. Sí se separa, ni lo pronóstico. Se la mandía a todo lugar. Y se abrió a un piso, con escavas, con autos, viajes, y la manda a lo mejor para irse a decir por mí. No son pequeñas, pero eran menos. Es de la peor, no. No le hace problema. Estuvieron a dos grados, pero no le hace problema. No. ¿Así que usted lo conoció al Poncín? No. ¿Ah? Mi prima era de escuchar. Fíjese que... Fíjese. 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 Son alborosos, tienen un jardín grande. El jardín era solo verdes y no había flores. Mirá, qué desagradecida. Está todo bien, la potencia de la vista. Y dice que no va. Está todo desarborizado también, porque cuando le hay balaz, me da mucha tristeza porque no lo merezco. Pero si no lo han dicho, que si no tiene plata no vale. Son muy bonitas. Gracias. ¿Qué notan esas hermanas? ¿Son de aquí? Sí. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Viste que qué aburrido? Qué aburridísima. No, lo vi. ¿A quién te va a llorar? ¿Qué dice? Plaza Italia. Sí, sí. Ah, no, este. ¿Tú vos te primera? Ah, bueno, chau. No, no, no. No, no.